¿Qué onda mis chalíos? ¿Cómo están? Espero que esté bien. Me acabo de acordar de eso, perdón. En este video vamos a ver qué tal está Plantas contra Zombies Garden Warfare 1 en este 2023. Espérate porque no tengo que cerrar la puerta, está haciendo mucho ruido. Como les decía, vamos a probar ahorita cómo se comporta, cómo está ahorita este juego en este 2023. Vamos a ver, empezando por el multijugador en donde yo ya he jugado y la verdad es que no hay nada. Bomba Nomo está abandonado, derrota confirmada, también Suburbanation. Bandidos de tacos, bro. Qué lástima ver este juego así y este modo sobre todo. Que yo lo veía mucho en YouTube en aquellos tiempos y bro, me fascinaba, loco. Vamos a ir a ver derrota confirmada, imagino. Quiero creer que sí hay, así que vamos a ir a ver quepex. De una vez aviso de que yo no voy a estar probando la versión de Play 3 ni Xbox 360 porque nunca las tuve, básicamente. Así que estamos aquí en versión de Play 4, Xbox One y que afortunadamente siguen siendo retrocompatibles con la nueva generación, las nuevas consolas. Mira bro, no hay nadie, al menos de mi equipo no hay nadie, no jodas. A ver, quiero creer que del otro equipo sí. No me esté guayando, no hay nadie. ¿Pero qué carajo hago ahora? Bueno, ya ven, está abandonadillo. En donde quiero probar también es en... Bueno, es que en Suburbanation ya nadie va a jugar Suburbanation. Yo lo he jugado en Garden Warfare 2 y es muy poca gente, ¿eh? Modo mezclado menos, bro, es que de verdad. Máximo 16 jugadores, ok. En donde sí, derrota por equipos, estas dos. Estos dos son los modos más activos ahora. De hecho, si entro a Jardines y Cementerios voy a encontrar partida. Derrotas por equipos también voy a encontrar partida. Y... poca cosa, bro. De hecho, para comprobar, vamos a ver. Puede que me esté equivocando, quiero creer. Vamos a entrar a un... Derrota por equipo clásico. Jardines y Cementerios es más probable de que esté activo. En cambio, derrotar por equipo, pues creo que no. Así que vamos a ver qué onda y espero de que sí haya. No jodas. ¿Otra vez lo mismo? No hay nadie, men. Nadie. Qué cosa más triste, más deprimente, bro. No puedo creer que este juego ya esté llegando a su fin. Es cuestión de tiempo. De verdad lo digo. Es cuestión de tiempo de que cierren los servidores. De verdad, qué triste es ver este juego así. Porque esto ya no es muy stonks, que se diga, ¿eh? De hecho, para terminar este video, vamos a ir a un derrota por equipos. Digo, derrota... Digo, Jardines y Cementerios. Joder, que me pasa. Y espero de verdad de que, pues haya gente. De que esté la partida un poco adelantada. Es que tengo fe. O sea, esto yo he entrado aquí y sí encuentro partidas. Sí hay gente jugando a Jardines y Cementerios y derrotar por equipos. O sea, que está en ese sentido, en esos modos de juegos. El juego se conserva muy bien. Pero bueno, así pasa cuando sucede. De hecho, todos llevan lanzaguisantes, hermano. Bueno, vamos a ver qué onda con lanzaguisantes. De hecho, nos toca defender... Man, de verdad, qué triste, ¿eh? ¡Mátalo! Bien. No, no, no. Un amigo muerto. Un amigo caído. ¿Lo podré revivir? Sí, creo que sí, ¿eh? Creo que me da chance. ¡No, no me da chance! No, sí me da chance. ¡Bru! ¡Al límite! ¡Ah! ¡Que me mató! ¡Es imagen! De hecho, jugar en plantas, les digo de una vez, que es muy difícil, ¿eh? Es demasiado difícil jugar en plantas acá. No, es que no tenga experiencia, pero... Pero sí es difícil, ¿eh? Es difícil. Es un poco complicadillo. ¡Joder, cómo va! ¡No! Quiero decir, ¿cómo ha explotado todo eso ahí? Perdón, es que estaba muy concentrado. Estaba focus, pero al final, perdi. ¡Qué cosa más lamentable! Pero bueno, al menos ya están sabidos que esta cochinada sigue funcionando muy, muy bien. Como ven, hay muchos pros. Demasiados pros, quiero decir. O sea que bastante nice en ese sentido, bro. El juego se conserva bastante bien. Al menos aquí, ¿sabes? ¡No! ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Ah! ¡Lo maté! ¡Me mató! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, yo hasta acá dejo el video. Gracias por ver. Así es. El Plantas Contra Zombies. Garden Warfare 1 en 2023. Si quieren otro gameplay así comentando. Porque solo he traído sin copyright. O sea, sin hablar. Déjenlo en los comentarios. O dale like. Yo igual veré el apoyo. Y vamos a ver qué pasa con el tiempo, ¿no? Así que nada. Yo me quedaré acá. ¡Ah! Voy a terminar esta partida porque es que ya no me da tiempo, bro. De hecho, me voy a salir ya porque tengo que ir a una reunión. Tengo que hacer cositas, ¿no? Cosas de la vida. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Me flanquea! Bueno, ya. ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Cómo que he derrotado por...? ¡What the hell! Ok. Ya me voy. ¡Chao! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias a todos! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias!